Hola, mi nombre es Ricardo Cruz y este es mi canal de YouTube personal. Hoy vengo para seguir cumpliendo la palabra. Este es el segundo vídeo del año, mes de febrero. Y la idea de este vídeo es dar respuesta a algo que desde que estoy haciendo a modo hobby, vídeos sobre drones, pues me han preguntado mucho que el programa utilizo para editar y que si yo tengo alguna técnica de edición, ¿vale? Y bueno, se me ha ocurrido justamente hacer este vídeo, en el cual mi idea es dar respuesta a dos preguntas. Uno, con qué edito, qué programa utilizo para editar mis vídeos de drones, incluso estos, obviamente. Y sobre todo si tengo alguna técnica de edición, que ya les digo que no, pero bueno, les voy a mostrar un poco mi proceso de edición, cómo llevo yo a cabo el proceso creativo o el proceso de montaje de un vídeo, sobre todo, como digo, en el caso, el ejemplo que les voy a poner hoy, de drones, ¿vale? Así que nada, meto la intro y vemos cómo trabajo. Vale, como les decía antes de la intro, lo que voy a hacer a continuación va a ser mostrar el programa de edición que utilizo yo para grabar tanto los vídeos de drone como para editar este vídeo, y lo que voy a hacer es que voy a compartir pantalla y voy a grabar el proceso de edición de este vídeo que les empiezo a mostrar por aquí, ¿vale? Que es un vídeo que ya está en mi canal de drones, en este caso, que les dejo el enlace a aquí, ¿vale? Enlace para ese canal. Entonces voy a mostrar un poco cómo he llevado yo a cabo el proceso de edición de ese vídeo, así ven un poco cómo funciona el programa que tengo yo, con el que edito yo, que además es muy sencillo, y yo creo que de esa manera, como se suele decir, viendo cómo los centros personales también se aprenden, aunque, como les digo, no tengo ninguna técnica ni soy un experto en edición de vídeo, ¿vale? Así que nada, comparto pantalla y les hablo otra vez, mientras voy haciendo el proceso. Bueno, una de las primeras cosas que yo, en las que yo me baso para poder hacer un vídeo, obviamente, para mí, un punto más importante, que es la música que va a acompañar en ese vídeo. En este caso, además, particular, como es un vídeo de drones, pues una de las cosas más importantes va a ser esa música de fondo. Yo, en este caso, utilizo una página web que se llama elementsm.evan, de embato, ¿vale? Donde, bueno, tiene muchos tipos de música, muy, se podría decir, épicas y demás, y con muchos cambios de tempo en la música que nos va a permitir, por mi forma de editar, que me va a permitir a mí, luego hacer los cambios o las transiciones. Es muy sencillo, simplemente selecciono la canción que quiero utilizar, la descargo, descargo la licencia, si conlleva que te pueda dar licencia. Esto es una página, obviamente, que esté pago, que la tenemos en el caso de la empresa para la que trabajo, y, bueno, la utilizo yo también para descargar algún tema, ¿vale? Como les digo, es muy sencillita, simplemente, el principal, elegir una buena música, como base, una música que, además, tenga muy buenos cambios de ritmo, porque eso nos va a ayudar muchísimo. Una vez descargamos la canción, tenemos ubicada la misma, lo que hacemos es, también descargamos la licencia, como decía, la dejamos en una carpetita allí, para poder tenerla localizada, para que en el momento en el que vayamos a subir a YouTube, puedes tenerlo allí bien localizado, para poder arrucarse, para poder incorporar el archivo, si no lo olviden. Lo siguiente que hago, obviamente, es me voy al programa de edición de vídeo, que en este caso es FilmoraX, ¿vale? Que lo llevo utilizando desde hace mucho tiempo. Lo que hago es que añado, primero que nada, la música, en este caso, la elegida, y FilmoraX tiene una herramienta que me permite detectar los ritmos, los cambios de ritmo de la música. Pues yo lo que hago es eso, justamente hago la función, como ven, una vez lo incluyo en el timeline, ya el audio ya viene con los cambios de tempo remarcados, ¿vale? Pues esto me resulta mucho más fácil luego para la hora de editar. Lo siguiente que hago es crear el proyecto, en este caso, es súper importante para no perder ninguna información, una vez hemos comenzado a trabajarlo, ¿vale? Lo guardo en una parte del ordenador, que sé que la tengo bien ubicada, y que a la hora de seguir editando, o si tengo que parar o lo que sea, simplemente voy allí y creo otra vez, o abro otra vez el proyecto para que este vaya donde lo haya terminado, ¿vale? Lo siguiente que hago, obviamente, busco los brutos de los vídeos que voy a utilizar para, en este caso, para mi vídeo, ¿vale? En este caso, en concreto, es un recopilatorio, pues bueno, voy a empezar a buscar poco a poco los vídeos que quiero utilizar para mi proyecto. Esto es un proceso que, bueno, será quizás la parte más tediosa, el ir seleccionando poco a poco los clips que quiero utilizar, ¿vale? Como les digo, esta es la parte que, bueno, vamos a tardar mucho más tiempo en realizar. Vamos a ir haciendo, colocando los clips, buscando los puntos en los que hay que hacer los cortes de edición, ¿vale? De los cortes de la música. Si el clip, en este caso, como son de drones, que además están súper lejos del territorio, del terreno, pues también tenemos que trabajar la velocidad del clip para que no sea muy, muy, muy lento, porque los movimientos del drone suelen ser muy lentos a la hora de la grabación, pues bueno, lo que hacemos es justamente buscar esos puntos que nos interesan, las aceleraciones, los cambios de ritmo en el vídeo suelen ser súper interesantes para que pueda llegar al punto en el que queremos que cambie. Y ahí vamos haciendo esos cortes, esos cortes que van a ir, como decía, buscando los cambios de tempo de la música. Como ven, esto es la parte más tediosa, vamos buscando, buscando y cortando, buscando y trabajando con diferentes tipos de aceleraciones del vídeo, si depende de lo que me pida el vídeo de la velocidad con la que grabé esa toma con el drone, pues la voy un poco haciendo esos cambios. Como les digo, en este caso, ni siquiera voy haciendo edición de lo que son los colores del vídeo, ni nada por el estilo, sino simplemente lo que hago es ir buscando, primer paso, la música con sus cambios de tempo y a partir de ahí voy creando los clips y trabajando sobre todo las velocidades de los clips. Y voy haciendo los cortes en donde voy considerando que los cambios de tempo tienen mayor impacto. Esto al fin y al cabo en edición, si no me equivoco a los expertos, y si no alguien me puede corregir dejando los comentarios abajo aquí en el cuadro de comentarios de YouTube o de la red social, es lo que se suele denominar trabajar con rampas de tiempo, hacer rampas para que sea mucho más llamativo el vídeo. En este caso, como ven, simplemente trabajo ya esa segunda capa del vídeo, capa audio y ahora capa imagen. Una vez he hecho todo lo que son la parte de audio y la parte de imagen, ahora sí me voy a poner a colorizar los vídeos. Vale, está la siguiente un poco los pasos que yo sigo. Audio, selección de audio, marcación de ritmos, selección de los clips que voy a utilizar e irlos acompasando con los ritmos y a partir de ahí, ya una vez tengo montado esas dos líneas dentro de mi timeline, pues empiezo a trabajar la colorización. Hay veces que utilizo directamente, si utilizo un único drone, por ejemplo, suelo utilizar directamente un loot, un loot específico para ese drone en concreto y de esa manera trabajo más fácil, voy corrigiendo cositas como las luces, las sombras, la iluminación, los blancos, los negros, todo lo que tenga que ver para ir levantando el color. En este caso en particular, como es un recopilatorio, son imágenes de tres drones diferentes, del DJI Mavic Mini el 1, el DJI Mini 2 y el DJI Mavic Air 2. Son drones que, bueno, sus cámaras son diferentes, la de una y la de la otra, uno grabado como a 7K, el otro graba a 4K, con perfil logarítmico, entonces, bueno, no podía ir trabajando con LUTs, así que lo que hice fue ir trabajando poquito a poquito cada uno de los clips para ir, entre comillas, igualándolo a aquellos que eran muy parecidos entre ellos por el paisaje y los que no, los que no eran iguales, pues directamente, pues trabajaba otro tipo de iluminaciones porque como digo, al fin y al cabo, es un recopilatorio y es mucho más, más difícil, perdón, igualar una imagen con otra, así que, bueno, iba trabajando color por color según el de cada clip, mejorándolo poquito a poquito. Como pueden ver además, cada clip, algunos son más oscuros porque están grabados a diferentes horas del día, otros son más claros porque están grabados a las 12 de mediodía o en horas de mediodía que es mucho más complicado. Yo siempre de todas maneras uso filtros de densidad neutra a la hora de grabar si grabo en horas de mucha intensidad solar y me resulta después más fácil luego trabajar los colores gracias a que trabajo previamente con filtro de densidad neutra a la hora de grabar. Si es verdad que mi forma de editar o el resultado final de mis videos suelen ser mis videos más cálidos que fríos y bueno, me ponen un poco la parte que me gusta pero, como digo, sin necesidad de tener grandes conocimientos como ven aquí y toqueteando ciertos parámetros podemos ir mejorando en el caso con, gracias a Filmora, bastante bien los videos. Como digo, esto no es un editor de video tampoco súper profesional que a ustedes les va a permitir hacer aquí unos trabajos como puede ser un Premiere o puede ser un DaVinci Resolve o una cosa por otro estilo. Nada que ver. En este caso estamos hablando de un editor de video más pensado un poco para las grandes masas con lo cual es mucho más fácil de trabajar y la curva de aprendizaje es mucho más lenta. Son algunos clips que estaban muy quemados había mucha luz y tenía que reducirla bastante sobre todo cuando hay blanco. la cámara de los verones suele ser muy luminosa y si no se trabaja con filtros pues es complicado sacarle, sacarle el color. Una de las cosas que sí hago es que cuando edito el color de un clip no lo edito viendo el clip en la parte del principio sino intento arrastrar el clip hasta aproximadamente la mitad de su duración y allí es cuando empiezo a editar los colores porque creo que es donde está el punto álgido de ese clip y bueno, hay veces que al principio o al final se puede ver un poquito distinto pero si trabajamos en la parte más centralizada más central del propio clip va a ser mucho más fácil luego igualar o que tenga un color más homogéneo dicho clip. Aquí ya estamos terminando la colorización los atardeceres son los que más me llaman la atención a mí y así vamos dándole más colorización a esas luces amarillas y esas luces esos tonos morados también que pueden ser en algunos de los atardeceres. una vez terminada una vez terminada lo que es una parte de la colorización pues ya solo nos queda enriquecer un poco más los clips ¿vale? ¿en qué sentido? pues bueno poner quizás algún efecto o algún texto es decir una capa superior a esos clips ¿vale? entonces busco esos puntos en los que yo creo que de verdad se enriquece un clip si le ponemos algún tipo de efecto bien sea de transición o bien sea algún efecto que resalte un clip en concreto y al igual que todo lo que es tema de texto ¿vale? en este caso pues bueno también es una parte que a mí me lleva bastante más tiempo porque soy muy reacio a no utilizar efectos locos o grandes temas que creo que pueden entorpecer el visionado del propio de las personas que estén viendo el vídeo y bueno prácticamente yo pierdo aquí muchísimo tiempo porque le doy muchas vueltas a ver cuáles son los verdaderos efectos bien sea transiciones o bien sea efectos que tenemos ahora también que incluyo a la hora de dar un cambio en este caso pues me decanto a veces incluso más por este tipo de efectos porque creo que son más más sorprendentes y que encajan mejor con con mi tipo de vídeo que trabajar con las propias transiciones pero bueno aquí voy probando voy probando muchísimo voy toqueteando mucho tipo de efectos voy trabajando con poniéndolos adelante atrás viendo dónde funcionan realmente en este caso también si veo que una transición si me funciona pues si la incluyo pero como ven trabajo con muy 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 pocas transiciones trabajo prefiero trabajar más con los tiempos los golpes que suele dar la música para que el cambio venga más bien de oído el cambio de escena venga más bien de oído que por un efecto visual que creo que lo que hace es manchar aquí también viene una parte importante que son los los efectos de sonido que podemos incorporar por ejemplo en este caso hay mar hay bosque con lo cual las aves son importantes ruidos de ciudad no sé cualquier ruido que de verdad enriquezca a la imagen no ruidos estridentes y nada por el estilo en este caso pues bueno voy trabajando un poco a colocar ese tipo de efectos de sonido sobre la pista entre la pista de audio y el y el y el resto de efectos bueno voy jugando todo el vídeo además estamos con drones pues todo el vídeo tiene viento o tiene un poquito de efecto de viento ya veremos que de todas maneras voy trabajando también los volúmenes de esos tipos de efectos vale porque eso es importante que el efecto no puede ocultar o puede estar por encima de la música ni puede llegar a a ser más importante que el vídeo o así lo veo yo entonces son vídeos son efectos principalmente de entorpecer son vídeos audios perdón más por la labor de de enriquecer el vídeo para hacer ciertos efectos que otra cosa también una parte muy importante que es lo que es la creación del propio efecto en este caso hay una parte en la que yo estoy editando el efecto de las campanas pero también estoy yo haciendo el efecto con otro que tenía por ahí guardado que hago el efecto del replicar de las campanas lo hago yo con sobreposición de sonidos como digo tampoco soy un experto en temas de sonido lo voy haciendo un poco a oídos siempre es importante también hacerse con un buen abanico de efectos de sonido por eso hay un montón de páginas como la que les mostraba antes Evanto pero bueno hay muchas seguramente muchas otras por ahí Epidemic Sound creo que es una de las más recomendadas también si puedo si me acuerdo en el cuadro te estoy dejando enlaces a todas esas páginas que voy nombrando pero bueno son sumamente interesantes por esto por el tema de que a la hora de crear un vídeo cinematográfico o un vídeo como este en el caso de drones que es más no voy a decir artístico no tengo ese tipo de 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 experiencia pero si para vídeos más cinematográficos como pueden ser estos así pues sí es verdad que es mucho más importante el tener ese tipo de efectos para darlo a otro look otra cosa interesante también es que el caso de Filmora X también nos proporciona herramientas de mezclador de audio que es súper útil para ir jugando con de dónde viene el ruido es decir si yo tengo una toma con el drone donde el mar está a la izquierda del drone pues lo guay es que cuando yo edito el vídeo después de incluirle ese efecto de sonido del mar pues lo intenté llevar hacia el auricular izquierdo en el caso de que una persona lo escuche a través de auriculares por lo intenté llevar hacia el lado izquierdo porque el mar queda a la izquierda del drone y creo que es sumamente interesante esa parte también con lo cual pues también es importante estudiar o ver la toma no solamente para añadirle el efecto sino también para ver de dónde debería venir ese efecto y trabajarlo en edición para que la experiencia de ver ese vídeo sea aún más envolvente si cabe ya prácticamente terminando un poco con todo lo que son efectos como ven una de las cosas que suele ser también muy importante para mí es ir guardando 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 cada vez que es todo lo que sea la inclusión de elementos por encima de la capa de vídeo por ejemplo en este caso elementos por encima de la capa de vídeo va a ser el logo del canal que estoy para el que estoy editando que en este caso es para mi canal de vídeo ¿por qué? porque con un recopilatorio del año y va a quedar como trailer del canal que es sumamente interesante es una de las cosas que puedo hablar en algún vídeo futuro hablar sobre YouTube y la importancia de los trailers y de la configuración del canal pero bueno no es lo que toca sí es importante eso saber cuándo ponerlo para que sea lo menos intrusivo posible y luego ya solo nos quedaría prácticamente una de las cosas que para mí es más difícil la verdad no es justamente la parte más fácil para mí es justamente el tema de trabajar los textos vale si le vamos a añadir algún texto bien sea descriptivo bien sea título o lo que sea pues la verdad es que es una de las cosas una de mis tareas pendientes de aprender a cómo trabajar textos para vídeos pero bueno en este caso pues he decidido como un resumen del 2021 pues colocar al final un simple 2021 porque como digo tampoco me gusta complicarme mucho la vida y menos en algo que no controlo de todo como son los textos vale entonces bueno aquí voy trabajando todas las funciones que me permite en este caso filmora vale la verdad que tenemos muchas formas de editar los textos darle cuerpo darle sombra darle colores tenemos una herramienta de las paletas de colores que nos permiten trabajarlos bastante y bueno aquí fui probando 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 hasta que al final me quedé con este efecto un poco que da también el efecto de 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 atardecer dentro del propio dentro de las propias letras o números en este caso y con ello ya fui acabando el vídeo que prácticamente aquí está finalizado muy bien como han podido ver no me complico mucho la vida en resumidas cuentas prácticamente lo único que hago es buscar un audio con un buen tempo con buenos cambios de ritmo para que yo pueda escucharlos y hacer los cortes de imagen a partir de ahí empiezo a añadir una vez lo tengo cargado en el timeline de la edición de vídeo empiezo a cargar los clips que creo que van mejor con cada con cada ritmo y voy cortando en donde creo que deberían ir voy jugando también con las rampas de velocidad para ir jugando con movimientos más rápidos más lentos porque como ven en el caso de los drones al volar tan alto y las imágenes quedan muy muy alejadas pues la sensación de lentitud entonces hay que jugar mucho con los tiempos a partir de allí ya si trabajo en la colorización una vez que hemos contado todo el timers de tiempo voy trabajando en la colorización como ven además en este caso lo hice de forma manual no utilice ningún luz por el hecho de utilizar diferentes drones en este caso utilice tres luego paso a colocarle los diferentes efectos o añadidos en este caso también efectos de audio que son súper importantes en el caso de vídeos paisajísticos porque un poco lo realzan el drone no calta audio así que es importante tener un buen banco de efectos de sonido para enriquecer un vídeo ya luego si le añado en los posibles transiciones y las hay que intento además usar pocas transiciones porque me gusta más jugar con los cambios de ritmo entonces prefiero que el cambio de escena se produzca con un efecto de sonido y muchas veces ni siquiera uso transiciones sino que uso efectos que coloco encima de los clips para que en esos efectos sea glitch bien sea salto y por último el texto como ven además soy muy poco dado al tema de texto no se me da muy bien todo lo que tenga que ver con texto dentro de los vídeos así que bueno como ven es una edición muy sencilla pero bueno que espero que les haya servido de utilidad y que aporte a lo mejor algo de información para aquellos que a lo mejor están incluso empezando antes que un poquito después de mí estoy convencido que una persona que ya dice vídeos no le ha aportado nada pero bueno pero aquellas personas que tengan un nivel un poco más inicial como yo a lo mejor también les pueda servir útil ver este tipo de vídeos dejaría también abajo en el poder de texto el enlace a la página web donde de FilmoraX donde pueden descararse el programa como les digo va a ser una versión gratuita pero que si les interesa lo podrán comprar y tendrán todas las funcionalidades excepto todo lo que tenga que ver con el Filmstock que es un pago aparte una mensualidad aparte porque es de suscripción sin más me despido y espero volver en marzo con un nuevo vídeo para el canal y nada más hasta el próximo mes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!